¿Qué vamos a decir, Anto? ¿Qué decimos? Hijo, sabes lo orgulloso que estamos de ti de haber tomado esta decisión. Luchen por lo que quieren. Con mucho entusiasmo, con mucha berraquera. Felicidades la nuestra. Nosotros los padres felices. Están felices. Estudien. Disfruten de esta nueva etapa de sus vidas. Esta experiencia es única. Que no desfallezcan en el intento. Que aprovechen mucho esta universidad. Que sea bien juicioso. Y a todos que sean muy felices. Es una excelente carrera. Y sigan adelante. ¡Chao! Chinche despide así.